Bien, mientras ajustamos un poquito acá las cosas Ok, va, más de un millón Argentina se cae, Argentina se hunde Porque esto no da para más, porque esto lo va a reventar Argentina está enferma y la deuda es eterna Argentina, preguntas, los patriotas, ¿a dónde están acá? Toda la vida pagando impuestos Llegamos a viejos y sin un hogar, sin un hogar Ya no quiero más silencia, ya no quiero más miseria Yo ya no quiero más control Argentina, somos vos y yo Argentina, en rebelión Y cada día, somos más Más, más de un millón Más, 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 más de un millón Más, más, más de un millón Más, 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 somos más de un millón Más, más, más Somos más de un millón Más, 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 más Gracias, Ataque 77 Show especial En la noche De la pachanga Señores Contacto internacional Nos vamos Nos vamos A viña del mar Que sucede en el... Gracias por ver el video.